La información que pasa por ECO está en ECOYA.COM.AR ECOYA.COM.AR Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220 Escapada de fin de semana Vacaciones en familia Vacaciones con amigos O simplemente disfrutar Tenemos distintos motivos para viajar Nos une no tener que pagar nada más Descubrí la otra forma de viajar Descubrí Colonia Express ¿Hasta dónde querés llegar? Desde hace 200 años Peugeot es sinónimo de tradición El secreto Un diálogo entre diseñadores e ingenieros Combinando diseño, excelencia y precisión Haciendo que la emoción Permanezca en el centro de la experiencia de manejo 120 años brindando con la familia y los amigos Toro Centenario Un vino que hace historia Beber con moderación Prohibida la venta a menores de 18 años ¿Qué tal? Muy buenas tardes ¿Cómo te va? Arranca Puro Branding Arranca otro capítulo del programa Donde te cuenta La otra mirada de las marcas A ver Fue una semanita larga Pero Con un día muy especial Que fue el de ayer El 8 de marzo El día de la mujer Quedé La verdad Antes de arrancar con el tema De preguntar redes sociales y demás Hola Mariana Hola Martín ¿Cómo andan? Buenas tardes La verdad que Lo de ayer me dejó impactadísimo La verdad La movilización La garra Lo que pusieron las mujeres Para movilizarse de esa manera La verdad que Un orgullo La verdad Un cosquilleo adentro Que La verdad que Sigo todavía pensando Ya pasó Ya Hoy es 9 de marzo Estamos terminando la semana Arranca el fin de semana Pero La verdad que No quería dejar de destacar eso ¿No? El valor de las mujeres Las ganas de las mujeres Y demostrándole A todo el mundo Que juntas Pueden ¿No? Mariana Vos Como mujer Obviamente La mujer acá del programa ¿Qué sensación te trajo Lo que vivieron ayer? Lo que vivimos todos Porque ustedes lo practicaron Pero nosotros lo vivimos ¿No? Bueno Principio Buenas tardes A todos los oyentes No La verdad que Quedé también impactada Porque Sabía que iba a ser O sea Que es una movilización importante Es un día importante Pero no pensé que iba a ser Tan multitudinario Fueron bueno Celebridades Artistas Bueno Fue muy grande La convocatoria La verdad que estuvo muy buena A pesar de que no fui Pero bueno Me pareció Y vos Martín Desde el lado Obviamente Como hombre ¿Qué sensación? ¿Tenés madre? ¿Tenés novia? ¿Tenés hermanas? No, sí, sí Tremendo impactado Por la cantidad de gente Y nada Me pareció muy bueno Igual La verdad que Como lo dije La semana pasada La mujer Es sagrada La mujer Se merece el respeto Que se merece Por ser mujer La mujer es Tu amiga Va Es tu madre Es tu hermana Tu amiga Tu novia Tu esposa Tu amante La mujer da vida Y obviamente Se merece Este reconocimiento Y bueno Ojalá que Esos machos argentinos Esos tipos Que se creen machos Bueno Recapaciten Y bueno Por favor Respeto a las mujeres Bueno Arrancamos el programa Pero bueno Tenía ganas De comentar esto ¿No? Tenemos de todo hoy Así que vamos rápido Porque tenemos dos casos de éxito ¿Quiénes son Martín? Tenemos a Oscar Zambone Que es Gerente de calidad Mediaron del abuelo Y a Gerardo Abdala De Sportcon Fundador Exactamente Ah sí Gerardo te va a contar Cómo creó la empresa Cómo vendiendo cuerdas Llegó a crear hoy Una empresa Ganando hoy La licencia de la FIFA Para vender las pelotas oficiales Del mundial Y Medialunas del abuelo Que conocemos la historia Nosotros Pero los oyentes no Que está bueno Cómo Con una idea muy pequeña Creo hoy Creo que fue la primera empresa Que se dedicó Especial Medialunas Y demás Sí, en qué momento también ¿No? La verdad La verdad Espectacular No, no Muy buenas las historias Ahora vamos a escuchar ¿Vos Mariana? Yo, bueno Tengo varias cosas para comentar ¿Te regalaron algo? No Esta vez no No me regalaron nada Pero Mi marido no me regaló nada Si te referís a Rodrigo No Pero ¿Vos regalaste algo, Cris? Yo sí Le regalé Sí, algunas cositas Una rosa por supuesto también ¿No? Bien Bueno, bien No, pero bueno Me regaló Sí, me trajeron De bodegas Bianchi Que quería comentarte Justamente Me regalaron Mirá El vino Marló Que es un vino dulce Y que estuvieron ayer Justamente celebrando El Día de la Mujer En un espacio de Palermo Donde estuvieron con reconocidos artistas Bueno Pintando una flor Muy grande Mirá Obviamente todo relacionado Con la etiqueta del vino Que bueno Representa justamente Bueno Es de sabor durazno Frutas tropicales Lo más importante El sabor ¿Cómo estuvo? No lo probé todavía No Muy bien Hoy a la noche Hoy a la noche Hoy es viernes No, hoy salgo Viernes a la noche Tengo un cumpleaños El sábado Así que mañana seguramente Lo probaré Después te cuento Bueno, yo lo probé Yo tuve la oportunidad de probarlo La verdad que está muy bueno Dulce, rico Obviamente Es un vino dulce Obviamente rico Está vendido para las mujeres Obviamente Pero es muy muy Lo recomiendo yo también Porque está muy muy interesante Vos te regalaron un vino Y vos Martín Creo que le diste la cerveza En la semana Sí, el miércoles El miércoles estuve en el after Que organizó la cerveza Sol Que hubo en el hipódromo argentino Bajo la premisa De Espíritu Libre Y fue un momento así Distendido Con buena música DJs Foodtracks Se bailó Muy bueno Sí, sí ¿Hasta qué no te quedaste? Hasta las 12 Ah, le diste duro Sí, sí Le diste duro Bueno, gracias a los chicos De persona Bueno, la cerveza también Sol Sería como el Boca River Con Corona Sí ¿No? La verdad que de mexicana La cerveza Se ha impuesto acá en el país Y le están haciendo Una muy buena movida Que... Bueno Bueno, Cris Recordamos a la gente Que nos quiera seguir Estamos Arroba Puro Branding En Instagram Facebook Y Twitter Y nos pueden ver A través de Ecomedios 1220 Hoy Hoy Quiero que se metan Si como lo dijo Mariana Ecomedios Que vean por YouTube Primero lo que tenemos acá La gente de Marlons Nos mandó algunos pochoclitos Esos pochoclitos Que hoy se hacen En la Los es al toque Y los comes Bueno Yo voy No voy a salir Voy a estar con mis hijas Voy a ver una película Y que no te quepa duda Que hoy vamos a disfrutar De ¿Qué me tocó acá? El sweet dulce Y sabor natural Así que Ya veo que Con estas dos cajitas Veo que Yo no voy a comer nada Van a ser Vos estás escuchando El otro lado Estás escuchando O sea, desde que te hablo Martín y María Vamos a estar subiendo Algunas fotos en Instagram Pero que nos estás viendo Allá por YouTube Mirá Esto es lo que nos están dando Así que Bueno Va a formar parte esto De alguna movida Que vamos a hacer ahora Con las entrevistas que hacemos Mariana Sí Recién me decías Del tema de los vinos ¿No? La semana pasada Yo les dije Que iba a hablar un poquito De las marcas De los números Que fueron marcas De 1888 ¿Te acordás? Que brindamos con Martín Por su cumpleaños Que brindamos con Fernet 1882 Se decidió a 1930 ¿Cómo se metieron fuerte Las etiquetas? ¿Cómo se metieron los números? Obviamente que es una manera De innovar, por supuesto ¿No? Es una manera de Llegar de otra manera Al consumidor Y por lo general La mayoría Están relacionadas Con el tema Del nacimiento De los productos Por eso 1882 Hace referencia A los hermanos Porta Cuando llegaron A Buenos Aires Y crearon la distillería Por eso En honor a ellos El Fernet 1882 ¿No? Mira, no sabía la historia Esto me vas a acordar También una historia De Suter Que nada tiene que ver Con los números Pero Suter El creador de Suter Se llamaba Otto Suter Otto Suter Simplemente Tipo que viene de afuera Vino de Europa Llegó a Buenos Aires A Mendoza Fanático de los vinos Se puso a plantar A cosechar Y sacó los vinos Suter Que hasta ahora Siguen siendo Siguen estando vigentes En el consumo de todos Bueno Después sigo con Algunos puntitos cortos Porque tengo algunas cosas Muy interesantes Como que se abrió Un nuevo local De Royal Enfield La marca de motocicletas También Te voy a contar Un poquito de las marcas Pero ahora llegó Las pequeñas historias De grandes casos de éxito Y te lo vengo anunciando Desde que arrancamos La temporada de Puro Branding Y bueno Por fin lo sacamos Terminó sus vacaciones Ya está trabajando Y nada Basta Basta de hablar Gerardo Apatala ¿Cómo te va? Presidente y fundador de Sportcon ¿Cómo andás? Chris te saluda Hola Chris ¿Cómo estás? Muy buenas tardes ¿Cómo andás tanto tiempo? Bien, bien Todo muy bien Trabajando a full Haciendo cosas como siempre Bueno Antes que me cuentes ¿Qué estás preparando Para el mundial? Que ya sabemos Que tenés la licencia En lo que hay de la FIFA Para vender las pelotas Y que la hemos presentado El año pasado Quiero que le cuentes A todos los que nos están Escuchando Primero y principal ¿Cómo nació Sportcon? ¿Y cuál era tu trabajo Antes de que se te prenda La lamparita Y digas Llegó mi momento Y la hora de hacer Algo más grande? Bien Bueno Básicamente La historia de Sportcon Es bastante simple Yo soy tenista Y jugando al tenis Digamos Rompía mucho En cordado Estoy hablando Cuando tenía 14 15 años Bueno Compramos una máquina Con unos amigos Empezamos a meternos En ese mundillo Y después Yo empecé a revender En cordado de tenis Compraba En cordado en Buenos Aires Y los vendía Aquí en Córdoba Y bueno De ahí surge Como que digamos Toda la parte Emprendedora Bueno yo soy licenciado De administración De empresa Además Entonces Mientras iba estudiando También iba viendo Esta posibilidad De desarrollar El negocio Dentro de mi deporte O sea Mezclar las dos pasiones ¿No? De mi deporte favorito Con el mundo De los negocios Y bueno Allí Conocí a un amigo De Chile Que él estaba Justamente Vendiendo encordados Y empezamos juntos A Bernardo Teitelman A vender En cordados de tenis Y después grips Y después otros accesorios De tenis Eso fue digamos Como el comienzo De Sportcom Allá por los 90 Impresionante Gerardo La verdad que Ha escuchado La historia La vuelvo a escuchar Y la verdad que Cuánta gente ¿No? Que hoy está Se ha quedado sin laburo Se ha quedado sin trabajo Y a veces tiene bloqueada la mente Y Cómo con Algunas ideas O un poquito de calle Podés generar estos Estos casos ¿No? Y ahora quiero Sí Decime Sí por supuesto Además siempre digamos Como te digo Bueno Yo vengo de una familia Que siempre han tenido comercio Pero Además de eso Siento que hay que Fomentar el espíritu De los emprendedores Que uno siempre tiene adentro ¿No? O sea Hay mucha gente que trabaja En relación de dependencia Que está muy bien Y hay otra gente Que a veces tiene Este espíritu De desarrollar Ideas O proyectos ¿No? Y bueno Hoy en día Ni hablar con Con todo el mundo digital Hay muchas posibilidades Que se pueden hacer ¿No? Que tal vez hace muchos años No se podía ¿Y cómo fue que pasaste? Después del tenis Pasaste al fútbol Pasaste al hockey Pasaste al ping pong Contame un poquito Les recuerdo A todos los que nos están Escuchando Que Sportcom también Tiene la licencia De dribbling ¿Quién no jugó alguna vez Con una pelota de dribbling También, ¿no? Tiene simbra En lo que es hockey Y bueno Y ahora Gerardo Me vas a ir contando Pero contame ¿Cómo viste ese gran salto? Mirá Básicamente Siempre hemos tenido Como organización Digamos Una idea De escuchar mucho A los clientes Y estar muy atento A la demanda Algo que Que es muy simple Pero a veces Es difícil de hacer O a veces No se realiza bien Y la verdad Que nuestros clientes Que son principalmente Casas de deporte En todo el país Fueron los que Siempre nos fueron guiando Incluso más Al día de hoy Te digo Siempre Dan sugerencias De líneas Claro Y bueno Te van diciendo Mirá A ver En este momento Es un momento Para tal mercado O tal otro Entonces A partir de eso Vos vas Generando nuevas líneas Mirá De hecho Por ejemplo Ahora Después de 26 años De desarrollo Bueno Estamos lanzando Una línea De box Y de kickbox Y demás ¿Me entendés? Entonces Es como una Una historia Como permanente ¿No? Desarrollando productos En base a las necesidades De nuestro cliente Gerardo ¿Y cómo fue que Llegaste? Porque Lo sigo resaltando Empezaste con las cuerdas Fuiste a Pensaste en las necesidades De los clientes Y te pasaste a los otros deportes Y después El otro gran salto Fue La licencia de FIFA Obtener la licencia de FIFA Para vender Las pelotas oficiales Del mundial Que ya venís Desde Sudáfrica O desde Brasil Ya Desde Brasil Desde Brasil Sí Bueno Mira Nosotros empezamos Desarrollando Allá por el 98 Las licencias Con los clubes de Argentina Con los más importantes ¿No es cierto? Como Boca River Los tres grandes De Buenos Aires Algunos del interior También Y después Tomamos ya La licencia de pelota Entonces Como que la empresa Fue tomando su trayectoria Y por supuesto Un gran salto Fue en el Ya en el 2010 Habíamos hablado Para tomar La licencia Del mundial de Sudáfrica Pero para el mundial De Brasil Ya tomamos No solo Argentina Sino también Seis países más De Sudamérica Fue una experiencia Muy linda La verdad que Muy enriquecedora Para todo Nuestro equipo También de hacer negocios En otros países ¿No? Y bueno Después Ya con ese aval Que tuvimos Con FIFA Fuimos proveedores Del mundial femenino De la gente Que hizo el merchandising En Canadá En el 2015 También en el 2015 Tomamos Copa América Para varios países De Sudamérica Entonces Es como que ya Llevamos nuestro Nuestro tiempo En el negocio De las licencias Y bueno La verdad que El año pasado También fue Muy grato Volver a tomar El mundial Pero esta vez También nos dieron Ni menos que Brasil ¿No? Un mercado Sumamente interesante Que nosotros Abrimos oficina Allí En San Pablo Entonces Como que bueno Ha sido Para nosotros Muy importante Todo este negocio Con FIFA Hola Gerardo ¿Qué tal? Buenas tardes Mariana Aznar Le habla Hola Mariana Buenas tardes ¿Cómo le va? Gerardo Le quería preguntar ¿Cómo era el canal De ventas De ¿Cómo es el canal De ventas De Sportcom? ¿A través de casas De deporte? ¿Por internet? ¿Cuál es la llegada? Bueno Básicamente Nosotros En Argentina La distribución Que tenemos Es en casas De deporte Son nuestros principales Clientes Tenemos más de 800 Cuentas en todo el país Desde las grandes cadenas Las principales cadenas Hasta tiendas muy pequeñas De accesorios De deporte Y también No hacemos venta directa Por internet Pero apoyamos Por supuesto A nuestros clientes Que están con todo Comercio online Y también Con algunos productos Llegamos a grandes superficies En Brasil El esquema es similar Y en Estados Unidos También tenemos Una pequeña oficina Básicamente Nos hemos concentrado En el mercado online O sea Estamos vendiendo Básicamente online Bien Sí Volviendo Gerardo Soy Martín De Estefano ¿Cómo estás? Hola Martín ¿Cómo estás? Todo bien Volviendo al tema De las licencias ¿Qué ingreso Le genera La licencia De la pelota De Rusia? Hablando Porcentaje La licencia La licencia La licencia En general Digamos Explican Más del 25% De la facturación De la empresa Y puntualmente En el caso De FIFA Bueno Es un evento Que De cusa venta Para nosotros Digamos Un periodo Menor de un año Pero no Deja de ser Un monstruo Muy importante Y relevante Pero a su vez También esto Martín Genera Otros negocios Con nuestros mismos Clientes Ni hablar En otros países Donde nosotros Llevamos poco tiempo Trabajando O no estamos Con una presencia De distribución Directa Por ejemplo Te voy a decir Ecuador Bueno Nosotros Le vendemos Las principales Cadenas De allí Y eso Ha generado También Nuevos negocios Que ellos Quieren hacer O con sus propias Marcas O con algunas Marcas nuestras Para distribuirlas En algunos De estos países Bueno Por ejemplo En Uruguay También lo mismo O sea Más allá De las ventas Del evento O en Paraguay Pero fundamentalmente En Uruguay Ya se están Distribuyendo Todas nuestras marcas Entonces bueno Es como que Un portafolio De marcas Entre las licencias Y nuestras marcas propias ¿Ya estás abastecido De pelotas? ¿O estás esperando Todo el que llegue? Sí, sí ¿Ya estás? ¿Estás listo Para la gran venta? Las pelotas Del mundial Digamos Ya están En la calle De deporte Y en la grande superficie Desde diciembre Y en varios países También Tanto en Brasil Aquí en Argentina En Uruguay Y en Paraguay Y en Ecuador ¿Y las licencias De clubes Como Boca y River ¿También le generan Grandes ingresos? Sí, sí, sí También es importante Bueno, no te olvides Que nosotros Hace unos años También incorporamos Clubes europeos Y tenemos Por ejemplo La licencia De Barcelona Para varios países Tenemos licencia Del PSG Y también tenemos Licencia En Manchester City Y estamos cerrando Otro club europeo Que ojalá pronto Cuanto se vea Si ya Contalo Contalo Mirá Te cuento Con toda confianza Tenemos una cava En la casta Que no se los contamos Bueno, sí, sí Firmado Listo En la oficina No se cuento Pero con todo gusto Cuando esté Le vamos a avisar Por supuesto Acá somos Acá somos peor Que Real y compañía Acá empezamos Sí, contame A ver Algo que me Me llama mucho La atención ¿Vas a buscar Otros clubes De segunda división Acá en el fútbol argentino O algo O seguís con los equipos De primera Y vas a Con la idea De completar Los 30 equipos Los 27 equipos Que quedan O todavía Lo que estamos buscando Generalmente Son oportunidades De negocio Porque por ahí Hay clubes Que te generan Oportunidades Regionales O zonales Que la verdad Que son bienvenidos ¿No es cierto? Entonces es como que Se analiza caso Por caso ¿No es cierto? Y se hace un convenio Con club Con cada club Digamos Pero siempre Estamos atentos A incorporar Los clubes Y como te digo A veces Por ejemplo Ahora estamos En conversaciones Con algunos clubes De la provincia De Tucumán O de la provincia Mendoza Son interesantes Digamos En cada región Entonces Para vos Que nos estás Escuchando Nos estás viendo Por YouTube La pelota de Boca La de River La de San Lorenzo La de Independiente De Barcelona PSG La de Rusia Ya sabés que Viene de la mano De Sportcom Por supuesto ¿No? Así es Gerardo Tenés tiempo Para hacer A ver Te fuiste a vacaciones Laburás todo el día Y ahora se viene el mundial Y vas a laburarte Seguramente Un montón de tiempo más Tenés tiempo Para salir con tu familia Ir al cine Al teatro Ir a comer Salir con tus amigos No te olvides Bueno Nosotros Primero Tenemos un Un equipo Trabajando Que la verdad Que trabaja Muy bien En todas las áreas Trabaja muy fuerte Un equipo muy comprometido Y dentro de ADN De Sportcom Como compañía Digamos Bueno Está también El tema De las actividades Personales Que cada uno Tiene ¿No es cierto? Y hay que encontrar Ese espacio Como yo te decía Digamos También Hablando a nivel Personal Sigo siendo deportista Bueno Bien familiar De hecho Cuando estaba de viaje He estado con mi familia A veces ellos me acompañan Cuando me tocan Los viajes De trabajo También Mi mujer Se encarga también De mantener El trabajo raya Para que no me exceda Porque hago lo que me gusta Así que Ha sido una gran colaboradora Digamos Aparte De que también Trabaja en Sportcom Pero bueno Ha sido una gran colaboradora En mantener El Todas las prioridades En claro Digamos ¿No? Gerardo ¿Sos de las series O del cine? Netflix Pero me encanta El cine Pero series Sí Bueno ¿Sabes qué? En estos 30 segunditos Tenemos el segmento Donde te preguntamos Justamente Si sos del cine O de las películas Gracias a Marlon's Popcorn Seguramente conoces Es la empresa nacional De pochoclos para microondas Que Esta que se fue En tan solo dos minutos Se cocina Y se convierte en snack Seguramente Lo habrás comido alguna vez Sí Claro que sí Bueno Marlop 39 Popcorn Viene en diferentes sabores Ahora dulce Manteca Manteca light Naturales Y queso Así de prácticos La gente de Popcorn De Marlop Te va a estar regalando Bueno Cuando estemos O nos crucemos con Valle O algo Te vamos a estar llegando A hacer llegar Algunas cajitas Para que disfrutes ¿Te parece? Muchísimas gracias Me parece bárbaro Gerardo Mándale un saludo grande A Valeria Un saludo a todo el equipo Que he laburado con ustedes Y la verdad que son muy profesionales Por eso les va muy bien Y bueno Gracias por este tiempo Y a ver Tengo Vas a ser de psicólogo Y consejero Ahora Tengo un primo mío Nicolás Ugarte Que se quedó sin laburo Ahora ¿No? Y el tipo está quemado Y seguramente está escuchando Y te habrá escuchado a vos ¿Qué consejito le puedes dar a él Para que con 24 años Diga No flaco Tengo mucho que hacer Y para que despierte esa mente Y pueda conseguir un laburo Puede emprender algo Y así como muchos tantos Mira que en el mundo De los emprendedores Siempre hay ideas Y hay cosas Necesidades Argentina Contarle que Argentina Está en un momento Para mí muy lindo Esto no lo hablo Desde la política Sino desde el punto De hacia dónde vamos Y me parece Que estamos yendo Hacia un entorno Muy muy lindo Donde va a haber Muchas oportunidades En especial para los jóvenes Ojalá tenga ese espíritu Emprendedor Para alargar algo Y yo buscaría mucho En este nuevo mundo Del online Ahí está lleno De cosas para hacer De oportunidades Y hay que darle Para adelante Mezclar siempre Toda la pasión La energía Y las ganas Con Su cuota De sacrificio Al menos Yo lo he vivido Así Y creo que eso Puede ser Un buen Comentario Un buen consejo Si se quiere Para él Gerardo Mil gracias La verdad Que después Nos pasaron Las regalías Por este consejo De consultoría Que estuvo Muy bueno 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 Muchas gracias Gracias a ustedes Gracias por Por la nota Por la buena onda Siempre Y quedamos Siempre en contacto Y éxitos en este mundial Va para Argentina Y obviamente para vos También como empresa Ojalá Por supuesto Vamos Argentina Gracias Gerardo Un abrazo CBC Que la semana que viene Vas a tener una sorpresa Grande acá en el programa Con CBC A ver que nos dicen Hola Cris ¿Cómo estás? Bueno Primero Felicitarte por el programa Sé que anda muy bien Y segundo Hacerte una invitación Muy especial Y es a la Head Cup De Punta del Este El 13, 14 y 15 de abril Que estamos organizando En el Club del Lago Un lugar muy bonito Hotel 5 estrellas 10 canchas de tenis Para pasar un fin de semana Increíble Realmente Con una fiesta El sábado a la noche 13, 14 y 15 de abril Te dejo un mail Para que la gente Se pueda inscribir O buscar más información Y es info Arroba Yetro.com.ar Yetro es J-E-T-H-R-O Info Arroba Yetro.com.ar Te mando un abrazo Y seguimos en contacto Has recorrido Un largo camino muchacha Podría ser perfectamente También nuestro eslogan Es que desde sus orígenes En 1978 Hace exactamente 40 años Hasta hoy Paso a paso Y mate a mate CBC se ha convertido En una empresa argentina Líder en el mercado De la yerba mate saborizada Entre las últimas novedades Se destacan El lanzamiento De mi primer mate El kit matero infantil Con ilustraciones de Nick Con Gaturro Y todos sus personajes Y la presentación Del nuevo logo Por el 40 aniversario De la firma Hola Cris Les quería comentar Que Dulce de Leche & Company Presentó la campaña El billete de la igualdad Una novedosa campaña Desarrollada en el marco Del Día Internacional de la Mujer Para concientizar Sobre la brecha salarial Que hay en nuestro país Donde las mujeres Ganan en promedio Un 27% Menos que los hombres La campaña Coinsiste En que los billetes de mujer Serían los billetes de Vita Valgan un 27% más Durante este día En todos los locales De Dulce de Leche & Company Bueno, ahí tenés Algunos puntos cortos Gracias a Julián Pesarini Que nos está invitando A Punta del Este A jugar un torneo de tenis ¿Vos jugás al tenis, Marian? No Bueno, vamos a pedirle a Gerardo Que nos den algunas cuerdas A mí para encordar la raqueta Y ir a jugar, ¿no? CBC La semana que viene Vienen conductores por un día Sí, viene la gente CBC Así es, van a estar acá En el piso con nosotros Acá va a ser un programa diferente Va a ser un programa diferente Vamos a tomar mate Vamos a estar charlando Y alguien más también viene También Los invitados van a hacer preguntas Los invitados van a hacer preguntas Van a tener esta hoja de ruta Así como la que estás viendo acá Algo así Bueno Todos van a estar al tanto de todo Para contarte Y ser conductor por un día Y bueno Y gracias a todos los chicos Esteban Pata Y Lorena Grossman Por los mensajes de CBC Y los dulces leches Bueno Nos vamos a la tandita Dos segunditos Y arrancamos Porque tenemos dos notas más Si ustedes vieran a Mariana Aznar hoy Como está de nerviosa Porque se pregunta ¿Alcanzaré el programa Para todo lo que tenemos? Y tenemos mucha Mucha información Alcanzamos Nos vamos Gracias Ecomedios ECOHB.com.ar ECOHB.com.ar Conectate con nosotros Contestador 5 254 2353 Bueno Volvemos Volvemos de nuevo acá A Puro Branding Arroba Puro Branding ¿Dónde? Ah, le iba a decir Justamente Arroba Puro Branding En Instagram Facebook Y Twitter Nos pueden seguir Y sí, ¿no? Y ¿sabes qué? Ya Lo pensé ahora En el corte Lo pensé ya Ahora después con Martín Lo vamos a hablar Sumate Arroba Puro Branding Arroba Instagram 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 Arroba Puro Branding En Instagram Vamos a hacer un sorteo El primer sorteo De la temporada Vamos a sortear Dos champán Edición limitada De Estancia Mendoza Bodega Estancia Mendoza Con edición limitada De La Guard Teniendo en cuenta Que está el rugby Y demás Bueno, vamos a hablar Mucho Ya, sumate O sea, hacete amigo ¿Cómo se dice Martín? Se suman a Instagram A Twitter No, empiezan a seguir Nos empiezan a seguir Y el viernes que viene Vamos a sortear en vivo Y en directo Vamos a sortear Los dos champán Edición limitada De Bodega Estancia de Mendoza Con la Guard ¿Te parece, Marían? Dale, Cris ¿Están de acuerdo? Perfecto Bueno, por favor Van a empezar a subir No, por favor Bueno Antes de la próxima nota ¿Te puedo contar algo? Sí, por supuesto Sí, claro Sí, sí, sí Todos participan Acá no hay restricciones Los que forman de la casa O al menos los conductores Los restos sí Vos también participás Dale Dime, Mariana Que tenemos una nota ¿Te cuento? Ya quiero hablar con Florencia Decime Te cuento una pastillita Nada más de moda Te quería contar Que Portai En el mes de la mujer Está celebrando justamente Con una edición limitada De pañuelos Que están bárbaros Están diseñados Por un artista Paula Cavioccioli Que está inspirado En la libertad y la fuerza Y van a salir A la venta Justamente Bueno, en realidad Ya están Porque durante el mes De la mujer Que los vas a poder encontrar En todos los locales De Portai Y obviamente En el Shopline Estos pañuelos Están 250 pesos Un regalo No sé si un regalo Pero muy accesible Y se van a estar vendiendo También Juntos con unos cuadernos De la Fundación Mujeres 2000 Que bueno Están motivados Justamente todo esto Está motivado Para fomentar la cultura El trabajo Y la educación Y todo lo recaudado De esta venta Va a ser donado A la Asociación Mujeres 2000 Está genial Impresionante Pareció muy bueno Después vamos a sacar En casos de éxitos A los chicos de Mazalosa Que tienen Portai Sí Pilar Martel Porque la verdad Que es muy buena También cómo creció Cómo se gestó esa empresa Bueno, tengo en el aire A Florencia Yanuncio Directora de la Fundación Abón Te digo, Flor Yo tenía Tengo acá Tres hojas Para hablar De preguntarte Y contarle al público Todo lo que hace la Fundación Pero dije, no ¿Para qué hablarlo yo? Si estás vos Y vos creo que tenés de taquito todo Florencia, un gusto Cris Soliste habla ¿Cómo te va? Flor Florencia Hola 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 Hola, Flor ¿Me escuchaste algo? ¿Cómo te presenté? Hola Hola, Flor ¿Me escuchás? Bueno, cortamos y arrancamos de nuevo Cortamos y arrancamos de nuevo Bueno, Florencia Yanuncio Nos va a hablar Es la directora de la Fundación Abón Y nos va a contar un poquito De las grandes campañas que tuvo ¿No, Mariana? Sí, sí, claro Justamente lo que había comentado Acerca del cáncer de mama La campaña que Bueno, se formaban las carreras Que lo comenté ¿Te acordás la otra vez? Que Natalia Oreiro justamente es la cara Que bueno el video que hicieron Ese video de YouTube De la campaña de 3 minutos La verdad que está muy, muy bueno Sí, sí, sí Bueno, ahora Florencia nos va a contar mejor Después, bueno, alza la voz Por el tema de violencia de género Que está muy Y después Los premios a Mujeres Solidarias Ella lo va a contar Que estuvieron En realidad esto fue toda la campaña del 2017 Pero sigue en todo el 2018 ¿Sabés qué? Cuando hablemos con Florencia Vamos a ver si podemos hablar también También con otro responsable En programas futuros Para que nos cuenten Cómo nació Abón Abón fue la pionera En lo que es reventa de cosméticos ¿Verdad? Sí, sí, sí Yo me acuerdo que mi vieja La agarraba los libritos Años No sé si mi abuela también No quiero pecar de exagerado Pero mi vieja vendía Después empezó la competencia Después empezaron a salir las otras marcas Las otras perfumistas Subetiquetas y demás Pero arrancaron vendiendo Obviamente con revendedoras Que realmente la gente que vende Se esfuerza Pero bueno La verdad que felicitaciones A la gente de Abón Bueno, Florencia Buenas tardes Acá estoy Había perdido la señal Y me estaba tratando de mover Para un lugar Que tengo un poquito mejor de señal Mil disculpas Buenas tardes Esto es lo divertido Al vivo y en directo Que a veces puede pasar Y es entendible Porque a veces las señales No funcionan como uno quiere ¿No? No nos ayudan Decía Flor que acá Si, bueno Ahora estamos hablando Pero los que nos ven en Youtube Tengo cuatro hojas acá Para hablar de Y presentar a los que nos están oyendo Sobre lo que hace la Fundación Pero quiero que vos me cuentes Ya directamente Estas tres campañas Que son furor Hoy en las redes sociales Y obviamente En todas las mujeres ¿No? Bueno Un poco para En colaboración del Día Internacional De la Mujer Lanzamos ayer una campaña Globalmente Que se llama Todas por Todas Que es una campaña Que tiene como principal objetivo Celebrar a lo que nosotros llamamos Las nuevas voces del empoderamiento Que son mujeres Jóvenes Todas ellas Que están liderando proyectos De cambio social Mujeres que trabajan por Mejorar la calidad de vida De otras mujeres En todo el mundo Entonces En todos los países Donde estamos presentes Como ABON Y como Fundación ABON Fuimos identificando Estas mujeres Que con mucho coraje Mucha adversidad Porque todas trabajan En adversidad Porque a las mujeres Se nos ponen muchas trabas Para poder hacer las cosas Que queremos hacer Igualmente Trabajan para mejorar La calidad de vida De los demás Y lo que hacemos Es renovar Un himno Que tenemos en ABON Que se llama All my girls Que traducido al español De todas mis chicas Con el dúo danés Y con APOP Relanzamos el video Y en ese video Se ven representadas Todas estas mujeres Y el objetivo Más que nada Es inspirar A otras mujeres jóvenes A que lideren Proyectos de cambio social Porque se sabe Que cuando una mujer Lidera un proyecto Social Un proyecto Para mejorar La calidad de vida De los demás Realmente tiene Un impacto Importante En esa comunidad Sí, sí Sí, sí Contame A ver Decime A ver ¿Me puedo contar Quienes son Las voces Del empoderamiento Que seleccionamos Aquí en Argentina Todo esto igual Lo puede ver La audiencia En el sitio web Que es www.standforher Que es S-T-A-N-D 4-H-E-R Punto com Ahí están Subidos El video Está subida En todas las historias No solo de Argentina Sino de otros países Ahora lo vamos a subir Nosotros también Sí, para que puedan visitarlo Aquí en Argentina Seleccionamos a tres Igual nuestra idea Es ir seleccionando A diferentes mujeres A lo largo del año Y poder Darles difusión En nuestras redes sociales Porque lo bueno De la campaña Es que les estamos Dando luz Muchas de ellas Están trabajando De manera invisible Sin el reconocimiento Y sin el apoyo De las sociedades Entonces esta es una manera De celebrarlas Que sean reconocidas Y también darles Un empujoncito Hacerles piecito Como muchas veces decimos En que puedan seguir Potenciando ese proyecto social Evelina Cabrera Es una de ellas Es una joven De 31 años En los últimos dos años Empezó a tener Mucha más Visibilidad mediática Ella es entrenadora De fútbol Y es presidente De la asociación Femenina de fútbol Argentina Ella fue la fundadora Y es una asociación Que lo que busca Es empoderar a las chicas A través del fútbol Darles el derecho A las chicas de la cancha Que muchas veces Es negado Hoy lo escuchamos En las mamás En los papás Y las chicas En los colegios Para pedir turno Para jugar a la cancha En el recreo Les es negado Porque es un deporte De los chicos Y bueno Es el derecho A la cancha De las chicas Por un lado Pero también El fútbol Y el trabajo En equipo Como un modo De empoderar A las mujeres Muchas de ellas De bajos recursos Y de situaciones Vulnerables Empoderarlas Para que puedan Minimizar Esos eventuales Riesgos De algún tipo De abuso Entonces A través del fútbol Se las empodera Y esto es lo que hace Evelina Cabrera No solo acá En Buenos Aires Sino en todo el país Va dando clínicas Va dando talleres Y trabaja con las chicas A través del deporte ¿Cómo viviste El 8 de marzo? Lo vivimos Bastante intenso Muchísimo trabajo Es una jornada De trabajo No paramos De trabajar Pero de una manera Simbólica Paramos En nuestras oficinas En Abón Y en Fundación Abón Hicimos un taller En donde convocamos Tanto a empleados Y empleadas A un panel Que estaban presentes Evelina Estaban presentes Mariana Varela Que es una de las Cofundadoras De Chicas sin Tecnología Y Brenda Mato Que es una modelo Plus Size Moderado por Lucena Peker Que es una periodista Muy reconocida Y una luchadora De los derechos De la mujer Y Florencia Freijó Que es politóloga Y activista también Del movimiento feminista Hicimos este panel Las convocamos Para que nos cuenten Que están haciendo Para que nos asisten Y también para Oír un poco Las voces Del feminismo Que hoy son nuevas Como es Flor Feijó Y poder escuchar Estas voces Para que nos inspiren Y seguir trabajando Tanto hombres y mujeres En la construcción De una sociedad Más equitativa A veces Cuando hablamos De feminismo Parece que solo Las mujeres Tenemos que hablar De feminismo Y no El feminismo Puede ser también Parte del movimiento De los hombres Y lo tienen que hacer Porque es parte Del cambio Contame un poquito La campaña Sobre la lucha Contra el cáncer Bueno En Fundación Abón Desde el año 1999 Venimos desarrollando Una campaña Que tiene dos ejes De acción El objetivo principal Es darle lucha Y ganarle al cáncer De mama Y trabajamos En dos ejes Uno que tiene que ver Con la prevención Y la concientización Sabemos que muchas mujeres En todo el país Hoy en día Todavía no saben Los síntomas Factores de prevención Los riesgos Y la importancia De hacerse una mamografía Todos los años A partir de los 40 años Es el único estudio Que nos puede salvar la vida Porque detectado a tiempo El cáncer de mama Es curable Entonces Trabajamos Los 365 días del año Y más en el mes de octubre Que es el mes internacional De la lucha Contra el cáncer de mama Para seguir generando Conciencia Y que las mujeres Recuerden esto A partir de los 40 años Una mamografía Todos los años Sin falta Y ante cualquier cambio Que se produzca En tu cuerpo Ir corriendo al médico No esperar ningún turno Nada No hay nada más importante Que la salud de una Para poder hacer Todo lo demás Que a veces hacemos Las mujeres Que somos multifacéticas Y el otro eje de acción Que lo estamos renovando A partir de la semana que viene Es el mamógrafo móvil Abonlalsec Que es un acuerdo Que también celebramos Desde el 99 Recorremos todo el país Haciendo mamografías gratuitas A mujeres que están En edad de riesgo Y que no tienen acceso A hacerse el estudio Así que bueno El móvil vuelve a renovar Digamos Su recorrido En todo el país Empieza en San Fernando En nuestras oficinas Están abiertas las líneas Que es el 746-8002 Para sacar turnos Quedan muy poquitos turnos Porque lo empezamos A difundir en redes Y realmente La gente llama Muy rápidamente Pero la semana que viene En San Fernando Y la otra semana En Moreno Haciendo mamografías Todos los días A mujeres que están En edad de riesgo Y sin posibilidad Hacerse el estudio Así que es una cruzada Que lleva muchos años De historia Y seguimos renovando Nuestro compromiso Porque el cáncer de mamá Es la segunda causa De muerte en la mujer La primera causa De muerte oncológica Entonces seguir trabajando En prevención Que las mujeres Llegan los estudios Y aquellas mujeres Que no tienen acceso Poder darles el derecho A la salud Que es tan vital Para todas las mujeres En el mundo Y no solo en Argentina Flor, antes que me cuentes Un poco sobre la campaña De Mujeres Solidarias Quiero que me repitas Por favor Dónde se comunican Dónde se fijan Para las mamografías Gratuitas ahí en San Fernando Sí Por favor repetir En San Fernando El teléfono es el 4746-8002 El móvil va a estar Del 12 al 15 de marzo Y va a estar Para llamar los horarios De atención Son de 9.30 a 11.30 Y de 15 horas A 23 horas Y en el caso de Moreno Que va a estar En la planta de Abón En Moreno Para solicitar Unos turnos Es en el mismo horario 9.30 a 11.30 Y de 15 horas A 23 horas Y el teléfono de contacto Es el 0237-463-6340 Al 45 Y al interno 1737 Flor, perfecto Y falta en la otra campaña Antes de despedirte Alza la voz Y Mujeres Solidarias ¿No? Mujeres Solidarias Bueno, ya lanzamos Una nueva edición Del premio Mujeres Solidarias Un programa Del cual estamos Muy orgullosos Y muy felices De renovar todos los años El premio Básicamente Destaca Y identifica Mujeres que lideran Proyectos de cambio social Proyectos que cambian La realidad De sus comunidades No son proyectos Que únicamente Tienen que ser De cáncer de mama Y alza la voz Muchas veces nos preguntan ¿Tienen que ser únicamente Proyectos de impacto En violencia de género En cáncer de mama? No Son proyectos de impacto social En base a los 17 objetivos De desarrollo sostenible De Naciones Unidas Las postulaciones Son muy sencillas Las mujeres deben entrar En www.fundacionabom.org.ar Ahí conocer Todas las bases Es importante Que sea una mujer Que reside en Argentina Que esté liderando Un proyecto nuevo O que ya esté En funcionamiento Y la idea es que Con el Primo Mujeres Solidarias Podamos impulsar Ese impacto social De esa mujer Que está trabajando Por el bienestar De los demás Todos los años Reconocemos A tres mujeres Con una asignación económica Y a tres Les damos una mención especial Y hacemos que sean Reconocidas en los medios Este año Redoblamos la apuesta Y vamos a dar Cinco premios A cinco mujeres Y vamos a destacar Otras cinco Con lo cual Vamos redoblando Siempre la apuesta Porque sabemos Que las mujeres Tienen un motor En lo que es El emprendedorismo social Enorme Hoy por hoy Cuando uno habla De emprendedorismo social Las que encabezan Estos proyectos Son casi todas mujeres Y bueno Es darles De nuevo Un soporte A estas mujeres Que están tan empoderadas Pero que necesitan de ayuda Porque a veces Por más buena voluntad Que ellas pongan Necesitan asignaciones económicas Necesitan el apoyo De otras personas Necesitan horas Y otras herramientas Las acompañan Y otras herramientas No siempre La ayuda Tiene que ser económica Por supuesto A veces La ayuda es Bueno Yo tengo una empresa De software Y puedo desarrollar Un software Para que vos tengas Una base de datos Para poder registrar A todas las mujeres Que pasan por tu ONG En su ficha médica No sé Existen O mismo ir Y prestar el tiempo Uno Ser voluntaria Así que El premio Nos llena mucho Nos llena de un montón De orgullo Porque todos los años Destacamos a mujeres Que son increíbles Que son un orgullo Es un semillero social Perdón Y nos encanta Darles luz Y poder conectarlas Con otras organizaciones Con el municipio Con otras personas Que realmente Pueden seguir potenciando Ese accionar social Una de las otras novedades Que tiene el premio Este año Es que Vamos a abrir la votación Para que el público En general Puede elegir A las mujeres solidarias Vamos a hacer una preselección Con un jurado de excelencia De diferentes ámbitos Que tienen que ver Con lo social Y con la responsabilidad social Pero la última votación La va a tener el público Así que Va a tener varias etapas En donde se van a ir Conociendo a las mujeres Vamos a ir conociendo Estas historias hermosísimas Estas historias también De coraje De superación De solidaridad Son mujeres que Piensan En el otro Antes que ellas Entonces bueno Las queremos destacar Y las queremos celebrar Con el pleno Mujeres Solidarias La verdad que es un placer Es un placer Entrevistarte Porque detalle Por detalle Explicaste todo Sé que antes Ya te tengo que despedir Pero María Te quería hacer una preguntita más Pero desde ya Y te despedís con ella Pero yo te agradezco Mucho Flor Tu tiempo Por haber detallado esto Después de un día Tan especial Para todas las mujeres Y para todos los hombres También porque Al comienzo del programa Lo dije La verdad que Fue un orgullo Ver como las mujeres Se movilizaron Y como han Se han movido En un día tan especial Flor Te agradezco Y estás invitada al piso Para que hablemos más Tengamos más tiempo Cuando quieran Me encanta hacer radio en piso La verdad Prefiero Prefiero el piso Pero sabés que Venís al piso Te dejo el micrófono Lo manejás Conducí Yo me tomo un café Te escucho Que es un placer Escucharte No, por favor No, no, no Vos estás al mando Con Mariana Dale, Flor Mil gracias Buen fin de semana Y que sigan los éxitos Y seguramente Vamos a estar recibiendo Todo de información De tu parte Que te vamos a ir contando Acá en Puro Branding Gracias, Flor Muchísimas gracias Por difundir las novedades De Agón y de Forza En Agón Es un placer Estar presente Cada tanto Y dedicándole un ratito A la audiencia Mil gracias Y bueno, buen fin de semana de nuevo Fue Florencia Januzio La directora de la Fundación Agón Quien te dio un detalle específico Detalle por detalle De las campañas de la Fundación Agón Me quedan unas preguntitas pendientes Pero se las vamos a hacer Cuando venga acá al piso Por supuesto Va a venir Va a conducir el programa Y lo vamos a disfrutar Se viene en un ratito El otro caso de éxito Nos quedan Diez minutitos de programa Pero quiero que te enteres también hoy Cómo nació Medialunas del Abuelo Hoy quiero que Esta empresa Que todo el mundo conocemos Que seguramente Te has consumido Alguna medialuna Hoy hace tartines Que ricas que son Bueno, vas a enterarte un poquito De cómo nacieron Las medialunas del Abuelo Si, en un ratito Nada más vas a estar Mientras te quiero contar Algunos puntitos cortos Mariana Si Esta semana estuve En evento en evento Para que te des una idea Uno fue en la semana Que estuve en el Nuevo local De Royal Enfield Ajá Si no lo ubicás Si no está motoquera Es una marca de motos clásicas Que viene de afuera Que la verdad Abrió su primer local Acá en la avenida Libertadora Al 3304 en la Lucila Así que llegaron Las motocicletas de lujo Para los fanáticos Las motos Seguramente van a estar Muy contentos Para que te des una idea Van desde los 136.000 pesos A los 154.000 Así que no son tan caras Las motos Siendo clásicas Y por supuesto De lujo ¿Verdad? Así que gracias a todos Por invitarme Bueno ¿Con qué seguimos Martín? Y ahora tenemos a Oscar Sanabone De Medialunas de la Güero Gerente de calidad Oscar ¿Cómo te va? Un placer Crisolist Pero bueno Tema de vacaciones Y demás No se pudo Quiero que me cuentes Primero y principal ¿Cómo nacieron Las Medialunas de la Güero? Una historia muy divertida Muy interesante Y también que va a servir Para muchos oyentes Que a veces Están deambulando Y no saben cómo Manejarse En épocas Donde no hay trabajo Bueno ¿Cómo surgió esa idea Y cómo nacieron Las Medialunas de la Güero? Claro Bueno No sé si tenés Un programa entero No Bueno Bueno Vamos por lo más importante Vamos a resumir Vamos a resumir Porque la realidad Que bueno El iniciador De todo esto José María Sánchez Este La historia panadera Desde su nacimiento Sus abuelos Ya eran panaderos Este Y Siempre inquieto Con buscarle la vuelta A cuál podía ser El negocio más rentable Para esta situación Y bueno Él en su panadería Encontró que Las Medialunas Este Y el pan Eran el cash De todos los días ¿Sí? Entonces Pensó Y ideó Este Tener una panadería Solo de esos productos Que se pudieran entregar A domicilio Que no había Delibre de Medialunas En el año 2000 Este Que tuviera Una receta Digamos Diferenciada De la calidad Que todos los días Saliera de la misma calidad Que se horneara Cada dos horas O sea que siempre Tuvieras pan Y Medialunas calientes Este A disposición Entonces Con esos cuatro Cinco tips Que él armó Y con el apoyo De unos amigos Que los llevaron Al mar del primer local Este Surgió Esta Esta idea Que obviamente Terminó en otra cosa Totalmente Sí A la que pensaba ¿No? Pero fueron los pioneros Porque fueron Claro Exactamente Este Cuando arranca Medialunas Abuelo No existía Este sistema Fue algo totalmente Creado Desde cero Este Donde vos llevabas Las Medialunas Como todavía lo hacemos ¿No? Las Medialunas frescas Sí En el local Se fermentan Se decoran Y se cocinan Durante todo el día Para mantener Ese producto Recién horneado Y este Y bueno La realidad Es que Él salió Con un precio Teniendo en cuenta La escala De compra Y de venta Totalmente Fuera del mercado Realmente Le puso el precio A la docena De Medialunas Y bueno Explotó Explotó Un negocio Que en el año 2000 2001 Donde realmente Las cosas estaban Muy difíciles Este Sirvió como para que En primera instancia Fue una salida laboral ¿Sí? Es decir Cada Tranquiciado Normalmente El padre El hornero El hijo Repartida La mamá Y la hija Atendían Y de esa manera Se fueron armando Núcleos De crecimiento Gracias a Medialunas De la zona ¿Y cómo supieron Allionarse Al correr Los años? Porque una vez Que ustedes empezaron Arrancó La competencia Y otros Ya con Medialunas En la calle Empezaron a salir Otras marcas Y sin embargo Las Medialunas Sigue siendo La marca registrada O como lo dije Hace un rato Los pioneros En este tema De vender Medialunas Que bueno Ahora se han Diversificado ¿No? Sí Es decir El tema De mantener La calidad Constante Fue un item Que es del ADN Del abuelo En todos los productos Solo Medialunas No importa La rentabilidad De ese año Eso no No se transa De ninguna manera Y realmente Llegamos a tener 23 23 competencias Con el mismo sistema Hasta Medialunas Que fue una muy grande Que llegó a tener Más de 80 locales Después Bueno Lunita y compañía Medialunita Lunática 10 mil Pero Ninguna Pudo mantenerse En el tiempo Porque Realmente Es un negocio Que bueno Daría su rentabilidad Obviamente Como en la Argentina ¿No? Entonces Hay que estar muy seguro De lo que uno quiere vender Para poder seguir Dentro de ese ramo ¿Sí? Como el centro Del negocio Y no desfallecer En el camino Entonces Eso ha hecho Que Medialunas El abuelo Pueda tener Más de 130 locales Estoy tratando De ir al exterior En el interior Del país Y diversificarlo También Con algunos otros productos Que al mediodía Normalmente Al franquiciado Le vienen muy bien Como son empanadas Son tartas Y también diversificando Para el lado Del esquema De vuelo café Que es Muy sinérgico Obviamente Tener Un café Con una panadería Incluido Ya que Siempre que vamos Al café Es café con leche Contra Medialunas ¿No? Que mejor que sea Medialunas del abuelo El que te dé ese café también Que no te quepa ninguna duda Hola Oscar Soy Martín de Estefano ¿Cómo estás? ¿Qué tal Martín? Todo bien ¿Con cuántas sucursales Cuentan ahora? Estamos con 135 sucursales ¿Sí? Son todas franquicias Ninguna es Propia Eso también Es un valor importante Porque siempre se ha reconocido Que gracias al aporte No solo material Sino de dedicación De cada franquiciado Es como Medialunas del abuelo Pudo crecer Sin ellos Es imposible El 50% Del negocio Son ellos Ellos terminan De dar la calidad Que nosotros deseamos Para los consumidores Entonces Son importantísimos Dentro de lo que Ha sido Medialunas del abuelo Hasta hoy Mi viejo fanático De las Medialunas Factura Si ponele que dice Me canso de comprar Medialunas Y quiero tener Mis propias Medialunas del abuelo ¿Cuánto sale tener una franquicia? ¿Qué requisitos tiene que tener hoy Una persona que quiere Tener una franquicia De las Medialunas del abuelo? ¿Ustedes deciden el lugar O primero estudian La propuesta del interesado? Sí Mirá El precio No te lo puedo decir ahora Porque exactamente no lo sé Pero sí Podemos darte la dirección de mail Que es Info Arroba Medialunas Del abuelo Punto com Donde le vas a poder Brindar la información total Pero sí te adelanto Que el interesado Presenta su zona Pregunta si Está disponible La zona que ellos le interesan Y si no Acá en el sector de ventas Le indican Cuáles son los sectores disponibles Y dentro de ellos El interesado va Ve locales Y después nosotros Lo asesoramos En la decisión final De cuál es el mejor local En virtud de tamaño Ubicación Cantidad de gente que pasa Proyectos que él tenga Si es panadería O si es abuelo café Entonces Desde ahí Ya nosotros empezamos A apoyarlo En lo que va a ser después El desarrollo del negocio Una vez que vos Tenés el local Te damos las indicaciones De cómo pintarlo Y después Por el mismo precio De la franquicia Mejor dicho Dentro del precio De la franquicia Está el armado del local Con todo lo que Eso implica Desde la cámara Hornos Muebles Mercadería para regalar El primer día La capacitación La ropa Los insumos Está todo incluido Dentro del precio De tal manera que Una vez que está El local pintado Llave en mano Te lo dejamos funcionando Para arrancar Y para este año Tienen alguna novedad O algún producto nuevo Que van a sacar Ahora está de model mundial ¿Viste? Va a salir un productito La medialuna De Rusia 2018 Mirá Hay en carpeta Dos o tres productos Este Que van a salir Para ese momento Pero bueno Le vamos a dejar Como una sorpresa Otro más Que nos dejan O en todo caso Cuando esté por salir Le avisamos a ustedes Primero Para que Para que tengan la novedad Este Pero bueno Cuando esté bien decidido Realmente Cómo van a ser Las promociones De lo que va a ser Este mundial Si bien nos agarra Medio de madrugada Pero bueno Veremos la forma De que se la lleven A la tardecita A las medialunas Y la puedan comer A la madrugada Gracias Oscar Antes de despedirte Obviamente te agradezco Por tu tiempo Sé que estás con nosotros Sos el gerente de calidad ¿Significa que sos el tipo Que está constantemente Probando todos los productos? Sí Un poquito más que eso Pero bueno Sí Es cierto En realidad Este Es mucho título Porque Desde que arrancamos Con un sistema de calidad Y certificamos Norma ISO Lo que siempre transmitimos Fue que la calidad Este Es un eslabón Que comienza Con Con el proveedor Con la selección Del proveedor Después va con la capacitación Y la gente Que trabaja Medio de luna del abuelo Cada persona Es un pequeño eslabón Y tiene toda la importancia Del mundo Porque El producto Cuando llega al final Del recorrido Digamos que es En la franquicia Tiene que estar bien Sí o sí Obviamente Siempre hay imponderables No somos perfectos Pero la idea Es que cada uno Sienta la importancia Que significa Su trabajo En la cadena Digamos De la calidad Oscar Fíjate que no debe haber Menos de Diez años De promedio De la gente Que trabaja En el abuelo O sea Que hay gente De muchos años Que quiere estar en la empresa Que le gusta el trabajo Que también ha ido evolucionando Con la empresa Y bueno Cuesta un montón Pero bueno Son más de De 160 De 160 180 Lugares de trabajo Y que es un esfuerzo Para todos Poder mantener Oscar Mil gracias Buen fin de semana Y me tentaste Para pasar por la media luna Siempre en cuenta Dale Mil gracias Al contrario Hasta la próxima Hasta luego Fue Oscar Sanabones Gerente de calidad De mediodas del abuelo No estamos yendo Ya no estamos yendo La verdad que te dije Que casi ni íbamos a hablar hoy Todas notas muy muy interesantes Antes de despedirnos Mandamos los últimos Dos puntitos cortos Martín Y así ya nos despedimos ¿Te parece? Perfecto Dale Hola Soy Flor Y quiero contarte Que este año La vuelta al cole Es con Gaona Bajo el lema Este año Empezar las clases Descubriendo los sabores De Gaona La marca presenta Una super promo Para los más chicos Con la compra De tres de sus productos Te regala Una divertida plancha De stickers Los productos Que componen El combo Por un precio De 60 pesos Son las Crunchips Sinfonía Y las riquísimas Magdalenas Con Gaona Lo rico Dulce Y divertido Vuelve al cole Con los más chicos Hola Mariana ¿Cómo estás? Bueno Muchas gracias Por invitarme A tu programa Te cuento Que desde Farmacity Estamos muy contentos Ya que El pasado 6 de marzo Hemos firmado Un convenio marco De cooperación Con el INAM Con el Instituto Nacional De las Mujeres Que nos abre las puertas Para implementar Iniciativas en favor De la lucha Contra la violencia De género Si bien ya lo venimos Haciendo hace algunos años En ese sentido El pasado 8 de marzo Ya arrancó En todas nuestras tiendas Una campaña De difusión De la línea 144 Que se va a extender Hasta todo el mes Y por otro lado También anunciamos La creación del protocolo Y la licencia Por violencia de género Para todas las colaboradoras Que la soliciten Adentro de la compañía Con Garantizando obviamente Su Su fuente De trabajo Con total confidencialidad Y bueno Desde este lado Vamos a poder brindarles Todo el acompañamiento Que ellas necesitan Para poder salir De ese círculo De violencia Mil gracias Esto fue Puro Branding Fueron los puntitos cortos Gracias a todos Por sumarse Mariana Buen fin de semana Gracias Igualmente para ustedes Nos vamos Hacen lo lindo Y para el fin de semana Para la semana que viene Tenemos sorpresas Invitados Mil gracias Ah y ves ahí Los de Popcorn Mirá que lindo de Marlon Véanlo Los que están en Youtube Van a estar viendo La imagen de Marlon Gracias Escapada de fin de semana Vacaciones en familia Vacaciones con amigos O simplemente disfrutar Tenemos distintos motivos para viajar Nos une no tener que pagar No más Descubrí la otra forma de viajar Descubrí Colonia Express ¿Hasta dónde querés llegar? Desde hace 200 años Peugeot es sinónimo de tradición El secreto Un diálogo entre diseñadores e ingenieros Combinando diseño Excelencia y precisión Haciendo que la emoción Permanezca en el centro De la experiencia de manejo 120 años Brindando con la familia Y los amigos Toro Centenario Un vino que hace historia Beber con moderación Prohibida la venta A menores de 18 años Me with the floor show Kicking with your torso Boys getting high And the girls even more so Wave your hands If you're not with a man Can I kick it? Más No 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 No